¡Aquí está! Nos enteramos. ¡Ay, sí! ¡Pobre! ¿Alguno de ustedes sabía algo de esto? No. Cualquier cosa menos cura o milico, te decían de joven. Augusto. Rodolfo, de Uruguay. Hay gente que tiene mucha plata. Esta gente en algún curro grande anda. Pero se cayó solo, lo ayudaron. La herida en la cabeza se produjo estando vivo. Me están comiendo los piojos. No puedo más. ¿Qué querés? ¿Ir en cana? Bueno, muchachos. ¿Otra vez se dio? ¿Le habrá pasado algo a la mujer? No. Si esa está mejor que vos. Pero si no los tienen, los extraña. Sí, seguro. El hilo de la vida. ¿Y eso qué es? ¿Qué me dice esta muchacha? ¿Qué muchacha? ¿Qué muchacha va a ser? No sé. No sé nada. Por lo menos tres personas estuvieron fumando ahí. Entonces el hombre no pasó tan solo su última noche. El hombre no pasó tan solo su última noche.